Fue la mujer la que impulsó el proyecto, empezaron a organizarse mujeres, porque los hombres definitivamente vivimos en un país donde se acostumbra que el hombre trabaja y la mujer ejerce los trabajos de la casa, entonces definitivamente la que sentía el golpe más grande era la mujer. Yo me recuerdo que cuando no teníamos agua, éramos felices cuando llovía, salíamos a bañarnos afuera cuando llovía, llenaban los barriles y éramos felices, pero el problema era el verano, las mujeres empezaron a organizarse y a gestionar, pero las personas no sabían cómo cuidar el agua, no había micromedidores, había un consumo excesivo, o sea, que nos olvidó lo que habíamos sufrido y hicimos derroche, o sea, desperdiciábamos el agua. Lo que tratamos de explicarle a la gente es que no nos interesa el dinero, o sea, que podemos tener mucho dinero, pero si no hay agua, no hacemos nada.